Hola cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada quería agradecer por el apoyo que hemos tenido durante este último mes y es que nos trazamos el objetivo de superar las 400 suscripciones y lo hemos conseguido, así que muchas gracias por ello. También te invito a que si quieres seguir disfrutando del contenido que hacemos, la mejor forma de apoyarnos es a través de la suscripción, así que te invito a ir a la parte de abajo del video, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, ya que es la mejor forma de apoyar este canal. Y contarles de que el día de hoy traemos un video muy especial, algo que hemos venido tratando de lograr desde que iniciamos este canal y es que Ben Dato Crack nació con la idea de ser un espacio para la difusión, para contar noticias y curiosidades de las historias del Perú antiguo, pero también quería ser un espacio de conversación, así que hoy iniciamos una nueva temática en el canal que son los podcasts, estas conversaciones con diferentes colegas, amigos, compañeros de diferentes carreras relacionadas a la gestión, al patrimonio y que esperemos que puedan ser enriquecedoras, divertidas y que puedan disfrutarlas. Así que vamos a comenzar con este primer programa de este podcast llamado Entre Brocha y Badilejo, así que comencemos. Shalá, el Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo más que te... Nada, este, yo primero quería agradecerte Juanito por estar acá, más allá de que seas mi amiga y que te conozco ya muchos años, este, sé que eres una persona que puede aportar mucho y también, o sea, cuando quise hacer este podcast dije, mi primera invitada tienes que ser tú, así que, nada, espero que corra bien el video y todo, pero eso sí, o sea, hay gente que no te conoce, así que me gustaría, para iniciar, que, tipo, te presentes, que me digas quién eres, qué haces, qué estás haciendo ahora y, bueno, de ahí empezamos. Ya. ¿Empiezo ya? Sí, claro. Me pone un poco nerviosa la cámara. Este, bueno, yo soy Juan el Escano, soy arqueóloga, tengo 27 años, soy de la base 14 de la Universidad de San Marcos, amiga de Osvaldo, desde el primer día cuando fuimos a recoger nuestra constancia de ingreso. Este, además de ser arqueóloga, tengo un diplomado de proyectos sociales y he estado bastante metida trabajando con comunidades nativas, del Amazonas sobre todo, porque, bueno, ahora, en la actualidad, recientemente he sido elegida como presidenta de la organización de la que formo parte, que se llama Cuencas Red de Asuntos Amazónicos y, conjuntamente, antes éramos un colectivo, propiamente ahora somos una organización sin fines de lucro y, a su vez, integramos el núcleo impulsor reactúa.p, que es un movimiento, una plataforma de movimiento ciudadano, ¿no?, que promueve, justamente, esta participación civil organizada y no organizada para temas de incidencia, participación, vigilancia, sobre temas coyunturales, ¿no?, importantes para el país y que busca romper las brechas de desigualdad existentes. Entonces, soy activista, feminista y estoy en muchas cosas. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Sí, 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 he estado siguiéndote ya por la pandemia y, pues, terminando ya la universidad, no nos hemos visto, creo, ¿no?, pero, bueno, gracias a las redes por ahí he podido seguir un poco de lo que has venido haciendo, así que sí, te he visto bastante activa por ahí. Nada, para comenzar, esto, o sea, esto como quería explicarle a la gente que está viendo este video, este podcast, es una conversa, es un espacio que se llama Entre Brocho y Badilejo, que son dos herramientas que los arqueólogos utilizamos mucho como para excavar y para llegar a esas fuentes de conocimiento tan importantes, así que más o menos es la idea. Y, nada, quería, como tal como lo conté en ese podcast que hablé por qué estudiar arqueología, quería, ¿no?, que te remontes como que a esa niña, Juana, no sé, en qué momento, si fue en la adolescencia, en la niñez, qué cosas te impulsaron a estudiar arqueología. Más allá de después todo lo que vienes haciendo. Bueno, yo desde que tengo uso de razón he sido como que bien exótica, bien extravante para decir cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando tenía 6, 5 años y quería ser astronauta. Y después no recuerdo haber elegido otra carrera que no sea arqueología. Porque, pues, siempre me gustó leer mucho cuando estaba desde primaria, ¿no? Entonces mi mamá tenía, pues, sus libros antiguos, incluso cuando ella estaba en el colegio. Y me llamaba mucho la atención todo lo que veía. Y, pues, aprendí a leer y así continuamente me iba a notar esas cositas, ¿no? Y también, pues, veía canales como Discovery Channel, antes de que sea lo que es hoy, ¿no? History, history, history. Y eran como que algunos programas me parecían bastante interesantes. Este, claro, obviando el tema de los zombies, ¿no? Entonces, este... Nada, por ahí me fui picando el bichito. Y luego cuando... O sea, yo no sabía que le enseñaban arqueología aquí en Perú. Y llegué a quinto secundaria. Ya estaba por fin en el colegio. Y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? O sea, no sé qué voy a hacer. Porque sabía lo que quería, pero no sabía que aquí enseñaban arqueología. Entonces dije, bueno, me ido por turismo. Este, y me metí a internet y puse, pues, ¿no? ¿Qué universidades enseñan arqueología en Perú? Y descubrí que sí había muchas. Este, obviamente aviso a Marco. Mi mamá es a Marquina. Y dije, aquí es. Y nada, este... Le di a su marco, fue mi objetivo. Hasta que la hice. Creo que cada quien va a su ritmo para hacer las cosas, ¿no? Cada quien se toma su tiempo. Y las cosas le suceden, creo que en los mejores momentos. Y así fue. Este, decidí estudiar arqueología. Y no te pasó que cuando dijiste en ese último año, ya en quinto secundaria, tipo, voy a estudiar arqueología, no sentiste alguna mirada de sorpresa de algún profesor, de algún compañero. Es como que, ¿qué estás decidiendo? ¿Qué estás haciendo? O en tu casa, no sé. ¿Te pasó? Sí, de todas maneras. Porque, o sea, arqueología no es una carrera muy convencional. A diferencia de algunas otras carreras, creo que somos más arqueólogos, ¿no? Pero, de lo que creíamos. Pero, de todas maneras, no resulta ser una carrera tan convencional. Entonces, cuando yo decía arqueología, todos me decían, ah, antropología. Y yo, no, arqueología. Y todos decían, pero, ¿qué es eso? O sea, ¿qué? Los que ven dinosaurios, ¿no? Y hasta ahorita no lo dicen. Ah, tú ven dinosaurios. Y es como, ¿qué? No. Claro, hay que... Pero, este... Vale aclararle a la gente que los que estudian los dinosaurios son paleontólogos, ¿no? Y su... Aunque... Aunque se parece metodológicamente, su tiempo de estudio es mucho más antiguo, ¿no? Y, pues, es otra cosa. Exactamente. Ellos están estudiando incluso animales, ¿no? Nosotros estudiamos poblaciones. Claro, sociedad. Sociedades, ¿no? Complejas o, este, bastante básicas. O sea, es diferente. Es como que... Y también tratar de buscar la manera más sencilla de explicarse a la gente que no está relacionada con estos temas. Y es algo que, de repente, va a salir más adelante en la conversación sobre cómo los arqueólogos nos expresamos, este, normalmente. Exacto. ¿Y cómo contarle también a nuestra familia? ¿Qué hacemos? Sí, o sea, cómo... Es algo que nos cuesta mucho, creo, a la mayoría de arqueólogos que conozco. Y arqueólogas, ¿no? Entonces, como que... En mi casa, ¿no? En mi casa... Arqueología. ¿Dónde se estudia eso? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vivir? ¿No? Porque acá todos pensaban que yo iba a ser a veterinaria. Porque amo los animales. Me encantan. Pero también soy muy sensible con los animales. A mí me da mucha pena. Entonces, cuando se enferma, cuando se lastima, ¿no? En definitiva, no podría soportar ser veterinaria. Este, y todos me decían que me iba a morir de hambre, que eso no se estudia, que es una carrera, que no iba a tener futuro. No. ¿Cuánta razón tenías? Me iba a tirar la caballera todos los días, ¿no? Y ya cuando... O sea, es San Marcos tu opción, decides por San Marcos. Ya habías escuchado... Bueno, tu mamá es San Marquina. Supongo que ya te había dicho cómo era en la universidad. ¿Notaste diferencias? ¿Cómo te lo contó a cómo lo empezaste a vivir al inicio? ¿Te chocó pasar de un colegio a la universidad, esa transición? Muchas veces a mucha gente le es difícil. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿O sentiste que te adaptaste bien? Mi mamá estuvo en la universidad cuando en realidad ya tenía muchos conflictos. O sea, ya venía toda esta revolución de Velasco, pues. Entonces, y ya había problemas en la universidad, ¿no? Estaba todo ese tema del control militar. Y de por sí, pues, yo también soy una persona que me ha informado relativamente cuando estaba en el colegio. Claro que mis opiniones han ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? Mientras más me informaba, obviamente, más comprendía la situación y tomaba partido del contexto, ¿no? Pero, claro, yo ya sabía, más o menos tenía amplio panorama de cómo era San Marcos en realidad, la cantidad de gente que estudiaba ahí, la incluso la variedad, ¿no? Esta frase de que San Marcos es el Perú, lo comprobé definitivamente cuando entré. Están todas las pieles, todos los tipos de pieles, todas las clases económicas, ¿no? Los datos del país, en realidad. No solamente la gente no puede pagarse una universidad particular, entonces. Y es bastante rica esa diversidad en San Marcos. Cuando entré, logré comprobarlo. De por sí, o sea, yo siempre he sido como... Cuando era niña, hasta la adolescencia, siempre he sido bastante frontal para decir las cosas, ¿no? He ido mejorando, digamos, con el tiempo, quizás, para tratar de ser menos dura de lo que era antes. Pero yo casi nunca he sentido miedo. Soy una persona que respeta a la autoridad. No tengo problemas con la autoridad. Pero sí soy de las personas que si algo me parece injusto, lo voy a decir abiertamente y sin apujo. Porque así soy. Siempre he sido así, siempre he cuestionado todo lo que me decían. Creo que por eso la directora de mi colección me odiaba, ¿no? Lo he visto, lo he visto de cerca en la universidad también. Sí. Siempre he sido así. Tú me has visto, como lo dicen. Entonces, creo que entré a San Marcos y nada, San Marcos es otra perspectiva. Creo que estoy bastante agradecida por San Marcos porque parte de lo que soy hoy es gracias a... No a lo que los profesores nos enseñaron en aula, sino a las vivencias que uno tiene en la universidad. Y las distintas realidades que uno ve y es como te vas forjando a lo largo del tiempo, ¿no? Entras muy joven a la universidad y a veces no sabes qué hacerlo. Pero para mí era, por ejemplo, necesario complementar o complementar parte de mi personalidad con la vida universitaria. Entonces, quizás no meterme de lleno a la política, pero sí participar en las asambleas como estudiante, no participe en ningún parque político, era para mí importante. Era saber la cultura, el por qué pasaban las cosas, ¿no? Y el saber que compartía ideales con otros compañeros. Eso para mí era bastante importante. Siempre ha sido así como que una persona que le gusta soñar, ¿no? Que defiende mucho sus ideales y que rige su vida en base a los principios. Tanto que me enseñaron en casa como los que he ido aprendiendo a hablarlo del tiempo en mi formación universitaria. Mira, justo ahora que me venías contando de toda esta experiencia ganada en San Marcos, algo que vivimos y que tal vez yo no lo aproveché mucho, fue estos primeros años en los que llevamos cursos de integrado. Es decir, estos cursos con los que compartimos aula con otras carreras, ¿no? Con chicos que estamos dentro de la misma facultad, pero van a diferentes carreras. Entonces quería que me cuentes un poco esa experiencia conociendo gente que más o menos se parece, pero en realidad tiene como que va a otras carreras. No sé si notaste esa diferencia, hiciste buenos amigos por allá. ¿Qué me puedes contar de la gente de integrado, que es algo que vivimos y que, no sé, me parece un poco interesante poder contarlo? ¿Qué recuerdos tienes de esos dos primeros años que son de cursos de integrado? Fueron en un principio bastante chocantes, ¿no? Todo el sistema educativo, la forma en que tenía que organizar mis tiempos, y yo siempre he sido como que bien desordenada para todos. Eso sí fue chocante para mí. Pero hice muy buenos amigos. El integrado fue una de las mejores etapas porque conocí gente muy chévere, bastante loca. Tú me conoces, ¿sabes qué? Sabí un poquito loquita, pero no tanto, ¿no? Y conocí gente de todo tipo, conocí gente que es súper random, pero que son muy buenas personas. Y creo que es lo importante, ¿no? Yo tengo amigos, bastantes amigos en todos lados, y puedo decir que la gente con la que me relaciono son muy buenas personas. Los principios con los que se rigen son sus ideales. Siempre están en esta movida de la empatía, de la honestidad. No voy a meter las manos al fuego por todos, obviamente. Pero sí, las personas que son bastante llegadas a mí, son las personas en las que yo confío plenamente, y en las que en situaciones dramáticas han estado conmigo, ¿no? Este, recuerdo cuando conocí a la gente de socio, y siempre está esta la gente de socio, que son los más random que he conocido en la facultad. Porque hacían cosas súper locas, cosas que yo nunca había, o no me atrevería a hacer siquiera, ¿no? Porque siempre he sido bastante tranquila, de que estaba en el colegio y todo. Entonces, este, pero compartir con ellos, aprender de esas experiencias fue bastante importante, ¿no? Este, incluso para saber qué era lo que me gustaba y qué era lo que no me gustaba. O sea, es un proceso constante de aprendizaje, el cómo te relacionas con la gente en la que te rodeas, ¿no? Y también el proceso de saber entender quién es quien es que se te devono en tu vida. Era bastante loco, incluso en las clases, entender desde otra perspectiva de las ciencias sociales, ¿no? La arqueología a veces siento que es bastante plana, pero cuando conversas con gente random, que son, que son bastante inteligentes también, te das cuenta de que de ellos puedes aprender muchísimo. Ampliar tus horizontes, ampliar tus perspectivas y nutrirte de más conocimientos. Entonces, los dos años de la universidad que fueron el integrado, fueron bastante importantes, bastante cruciales, a pesar de que nos molestábamos desde carreras, porque existen estereotipos, estigmas en la carrera, ¿no? Sobre todo con la gente, las y los chicos de trabajo social, pero en realidad son gente que hace bastantes cosas importantes en realidad en su trabajo, ¿no? Y también por el país, el hecho de no solamente ser un buen estudiante, te alienta a ser un buen ciudadano cuando haces cosas positivas, más allá de que sean en beneficio tuyo, ¿no? Entonces, esa gente que conoces durante el integrado, que te da mayores conocimientos, otras perspectivas, pero que comparten también tus ideales, son la gente con la que te quedas. Y yo los conocí en el primer día, algunos, en el primer día de matrícula, en la semana de sufrimiento que tuvimos para la matrícula. Y hasta el día de hoy, ocho años después, seguimos siendo amigos, nos seguimos juntando, nos hablamos todos los días, si tenemos problemas, nos llamamos y nos vemos, ¿no? Entonces, sí han formado y forman parte importante de mi vida todavía. El integrado fue una de las etapas más felices de la universidad. Sí, y creo que, por ejemplo, hoy en día, inclusive, lo vemos mucho más, ya que estamos como que, cuando ya estás en el campo laboral, te das cuenta que muchas veces esto que comentabas de las perspectivas, de las miradas, de los enfoques, inclusive de cómo, ven, en mi caso yo he estado mucho más metido en temas de arqueología, arqueología, difusión, cosas de museos, y tienen otra mirada, ¿no? Que es bastante complementaria y que debemos tomarla. Ahora, ya yendo un poco más al tema de nosotros, de arqueología, algo que sí me llamaba la atención al inicio de la carrera, fue si tenías la expectativa de que la carrera fuera mucho más práctica o teórica de lo que fue, cómo fue ese primer encuentro tuyo con la arqueología. ¿Era realmente lo que venías a buscar o te sorprendió? En mi caso, por ejemplo, algo que sí valoraba bastante de la carrera, cuando nos empezaban a contar, era de que eran mucho más, ¿cómo decirte? Mucho más los procesos de las sociedades estaban mucho más involucrados que simplemente características de ellas mismas, como su tipo de cerámica o la forma de su arquitectura. No sé cómo lo ves tú, desde tu punto de vista. ¿Te sorprendió los primeros años de arqueología? ¿Te decepcionó? No, los primeros años de la arqueología fueron lo máximo. De hecho, hasta la actualidad, a mí me gusta mucho la arqueología, la arqueología es una carrera genial, más allá de los profesores que podamos haber tenido y que existan en la actualidad. La arqueología es una carrera muy chévere, es prácticamente la sumatoria de todas las ciencias sociales. No puedes hablar de sociedades si no conoces de antropología, sociología, política, geografía. Entonces, tienes que estudiar tanto para entender y comprender o por lo menos descifrar tan poquito, porque a veces es bastante limitante también por la cultura material. Cuando entré, no me desagudo en nada de la arqueología, pero siempre creo que todos entramos con esta mirada de que nos sentimos Indiana Jones y luego te das cuenta que no es así. ¿Viste las películas de Indiana Jones antes de estudiar arqueología? Sí, he visto creo que dos, no soy hincha de Indiana Jones, pero se ha visto como dos cuando era niña, no de adulta, cuando era niña. Y no decías, ¿qué quieres ser como Indiana Jones? Yo tenía la idea de que iba a ser más aventurera, porque mi espíritu es así, ¿no? Entonces, y sí, sí lo es. La arqueología es bastante aventurera, pero todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo determinado para llegar a algo. Entonces, yo no soy una persona tan paciente, entonces es como que quiero saltarme todos los pasos en una. Y la arqueología, de cierta manera, me enseñó a ser un poco más paciente, porque habían procesos que primero tenías que estudiar y comprender antes de lanzarte, pues, ¿no? A excavar, si quiera. Pero sí, me resultó bastante interesante y sumamente confortante cuando empecé ya a comprender cuál era la dinámica de la arqueología y las infinitas ramas que hay, ¿no?, para dedicarte a estudiarla. Sobre todo lo que te gusta. Entonces, yo desde el primer ciclo, en realidad, fui a hacer prácticas de excavación. Desde el primer ciclo. En un proyecto. Sí, desde el primer ciclo. Pero nosotros creo que entramos a la universidad un, no sé, 2, 3 de abril, creo, no recuerdo. Y yo creo que el 20 de abril ya estaba haciendo excavaciones. Es un proyecto de unos compañeros, unos colegas de la Universidad Villarreal que estaban haciendo su tesis para licenciatura. Y ellos me enseñaron a excavar con brocha y bavilejo. Y, obviamente, eso era mucho más interesante para mí, ¿no? O sea, las clases y todo era bacán. Pero llevarlo a la práctica también era súper interesante. Creo que es algo que nos falta todavía complementar o quizás saberlo armar mejor. Pero, nada, es súper bacán. La arqueología no me... Al menos en los 3, casi 4 primeros años, no me decepcionó en nada. Hasta ahorita, creo, no me ha decepcionado en nada la arqueología. La arqueología como ciencia, como práctica, como carrera. Ahora, yendo un poco más a... Ahora que veníamos hablando de arqueología y de esto de que iniciaste tus prácticas, algo que también nos pasó en esos primeros años fue como que nuestras primeras salidas de campo en grupo, ¿no? En las que teníamos la posibilidad de poder viajar todos, así en grupos, empezar como que a relacionarnos un poco más. Era un ambiente algo más, este... Quizás más cercano. No sé si notas que tal vez... Yo lo veo desde la perspectiva de lo que me pasó a mí. De que son estas interacciones en los viajes. Quizás no tan... A ver, no tan serias muchas veces. Porque vamos con una cierta... Como tú dices, una cierta expectativa de la aventura. Y, pues, van inclusive compañeros ahí un poco, este... Un poco locos. Pero, no sé si sientes que eso como que debería integrar o ha integrado más tus relaciones con otros colegas hoy en día. ¿Cómo ven? Sí, de todas maneras. Estos viajes, aparte del conocimiento, de la aventura, eran también de convivencia. Y eso te sirve para conocer mejor a la gente, ¿no? Yo, en lo particular, soy una persona bastante distraída. Pero, cuando tomo atención a las actitudes, una persona es bastante observadora. Y, este... Nada, sobre todo para ver con quiénes te estás relacionando, quiénes son tus verdaderos amigos, cuál es la ética que puede tener cada uno, porque somos colegas finalmente y quizás en algún futuro tengamos que trabajar, ¿no? Entonces, si es que van o no con tus valores éticos, con la ética profesional, con tus principios. Entonces, era esta convivencia de estar ahí pendientes a todo, en realidad, ¿no? Porque, finalmente, tú no sabes con quién estás durmiendo, al final. Cuando recién ingresas a la universidad, todo es súper chévere, ¿no? La gente con la que te relacionas es inteligente, es amable, es educada, tiene los mismos ideales, quizás, pero no lo conoces a fondo, ¿no? Entonces, no sabes, por ejemplo, en qué situación te podías encontrar en peligro, quizás. Entonces, este... Era parte de eso, ¿no? De crecer como profesionales, también como personas y estar atento. Y algo que pasaba también, este... Justo ahora me hacías acordar, era el tema de... O sea, sí, viajábamos, interactuábamos todos, pero algo que yo comenté en el podcast, en el podcast, en el video que grabé acerca de por qué estudiar arqueología, era el tema que mucha gente relaciona con el aspecto físico, de esfuerzo físico de la carrera. Es decir, el hecho de viajar, la gente, pues, sabe que, tipo, llegar a los sitios arqueológicos, no todos tienen un museo, una ruta predeterminada, ¿no? La gran mayoría de los sitios están bastante alejados, en lugares de difícil acceso. No sé si tienes alguna experiencia, anécdota, desde tu punto de vista personal, de cómo lo viviste, si algún momento sentiste como que, uy, voy a desfallecer en esta ocasión, necesito una ambulancia, sálvenme. ¿Qué puede pasar? O sea, quiero que me cuentes un poquito. Yo nunca he sido una persona atlética, nunca he sido una chica atlética, ¿ya? De hecho, cuando estaba en el colegio, hacíamos deporte en un parque, y yo me escondía atrás de los carros, porque no quería correr. Entonces, una persona atlética, ¿Sola? ¿Sola? Pero, ¿no? Y me acuerdo cuando lo vi por primera vez a nuestro amigo Bodhi, Estefano, yo lo vi, claro, gigante, ¿no? Mami, de casi dos metros. Y, claro, era gordito, pues, y éramos patas, y yo decía, pucha, si yo no puedo con mi vida, o sea, él va a poder. Pero cuando subimos a la huaca, por primera vez recuerdo cuando éramos cachimbo, si no teníamos ni siquiera la constancia de matrícula, nada, y nos fuimos a la huaca, que teníamos nuestra primera foto en la universidad, el gordito subió, subió así y mucho más represa, yo literal tenía super un pulmón ya. Y él estaba arriba, porque obviamente su condición física era, en teoría, más saludable que yo, ¿no? Yo sí, nada que ver. Y sí, sí, es, este, una exigencia física, este, fuerte a veces, este, yo recuerdo haber excavado en sitios que estaban, o sea, por ejemplo, en la de San Arequipa, estábamos en el pueblito, a 3.800 metros, sobre el nivel del mar, y el sitio arqueológico estaba a 3 kilómetros y medio, a 4.100. Wow. Entonces, en mis condiciones físicas, no sé cómo, pero llegaba. O sea, no es que tampoco sea imposible, ¿no? Es una cuestión de proponérselo, mentalizarse, y realmente hacer el esfuerzo. Pero sí, sí es bastante pesado, este, sí he estado, quiero que en dos ocasiones a punto de desmayarme, porque sí, este, era bastante fuerte, recuerdo cuando fuimos a Chulla, el sitio arqueológico Chulla, que está como que cerca a San Pedro de Casta, al 30 casi, ¿no? Entonces, este, teníamos que caminar, no recuerdo, creo que eran también como 3 kilómetros y medio, o más. Y bueno, yo no había comido nada, porque sabía que el camino era trocha, y entonces de repente me iba a dar náuseas, decidí no comer. Llegamos a Chagya, que es el pueblo, y teníamos que subir hacia Chulla. Y me puse mal, porque había demasiado sol, este, y obviamente yo no tenía fuerzas, porque me había descompensado. Creo que esa caminata la empezamos a las, no sé, 12, de mediodía, creo, y yo terminé llegando como a las 6 de la tarde. Eso es fatal. Todos ya habían llegado, creo. Y Rodrigo se quedó conmigo, Doris también, este, pero yo era la que en peores condiciones estaba, ¿no? Es, sí, pero se logró, se logró, se logró. Obviamente, a pesar de que estaba mal, no podía quedarme ahí, porque que iba, no podía dormir en medio de la nada. Hacía demasiado frío en la noche, y bastante calor por el día, y pues no teníamos ni siquiera las carpas adecuadas tampoco, ¿no? Porque era, eso sí, o sea, la teología es una carrera bastante cara, ¿no? Entonces, este, las carpas que teníamos todos creo que eran carpas de playa, y en altura, en montaña, pues son carpas que definitivamente no te van a obligar, ¿no? Pero son las cosas que tienes y con las que final no te tienes que sobrevivir, o sea, no te queda de otra. Sí, este, mira, pero yendo a ese tema de los viajes, no sé si tú después ya, hoy en día ya, como egresada, habiendo ya, teniendo un poco más de experiencia en la carrera, en otros ámbitos profesionales, no sé si tienes algún, alguna crítica, o algún tema en el que ves que quizás muchas de estas salidas de campo, como que se les llama, muchas veces pueden inclusive poner en riesgo en fin de lograr un objetivo, como sea un registro de un sitio arqueológico, en riesgo al, al, a los alumnos por una falta de planificación quizás, no sé si lo has, lo has pensado después diciendo, ok, si en este viaje quizás hubiéramos hecho esto, esto, no hubiera pasado tal cosa, o, gracias. Sí, de hecho creo que hay un antecedente, ya, hay un antecedente con la base, oh, no recuerdo, pues que se perdieron, ¿no? con el profesor de cargo, que era algo que podía pasarnos a nosotros, este, creo que lo bueno de, y que no nos pasó es porque somos un buen grupo, ¿no? A pesar de que tenías muchas diferencias, siempre nos parábamos peleando, pero éramos buenos amigos, finalmente, y estábamos cuidándonos los unos a los otros, este, pero, el tema de la planificación y todo, es bastante, bastante importante, cuando eres profesor, ¿no? Porque, y eso es algo que normalmente no sucede, o sea, creo que todas las salidas de campo que tuvimos no fueron planeadas por los profesores, era que nos llevaban y ellos caminaban, pues caminaban y nosotros íbamos atrás, tratando de escuchar y no morir en el mundo. Creo que debe haber como, o sea, a ver, o sea, sí entiendo el sentido en el que hay como que, ok, decir, sí, de tal lugar a tal lugar o vamos a hacer cierto tramo, pero creo que un poco de logística, o sea, lo que viene a ser el concepto de logística no estaría mal, ¿no? O sea, porque, en definitiva, porque como tú misma dices, o sea, inclusive a nivel físico, la gente no se va a desenvolver de la misma forma y al final somos un grupo, entonces, este, no vamos por determinadas condiciones a algunos dejarlos en el camino o decir que no sirven o no pueden hacerlo porque simplemente no están preparados o no son sus condiciones. Es que, ¿sabes qué? Hay un tema, o sea, nuestros profesores han sido viejitos normalmente, ¿no? La mayoría han sido viejitos y es como que tienen esta idea como por ejemplo los abuelitos que te tiraban al mar sin saber nadar para que aprendas. Entonces, ellos tienen esa concepción de que mientras más duras sean las condiciones, te vas a hacer más fuerte y vas a aprender a la mala. Y, en particular, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque estás poniendo en riesgo a gente que está bajo tu responsabilidad, que está bastante joven, este, inexperta. Entonces, a mí, yo no estoy de acuerdo. Pero, sí es sumamente importante el tema logístico que, pues, no sé cómo estarán ahora los nuevos profesores de San Marco que quizás sean más jóvenes. Espero que tengan esta perspectiva, ¿no?, de cuidado, este, de la prevención con respecto a vidas ajenas, en realidad. Sí, sí, sí. No necesariamente vamos a decir que, ay, nos vamos a morir, pero sí pudieron ocurrir situaciones de riesgo. Que hoy son buenas anécdotas. Gracias. Ahora, ahora, sí son buenas anécdotas. claro, ahora, claro, olvídate, ahora yo me río, ¿no?, o sea, de la ridícula, de lo ridícula que me siento, de haber estado tirada ahí, tengo fotos tiradas ahí, que no podía dispararme porque literal daba tres pasos y me caí. Que si este video llega a los 100 likes, revelamos las fotos, no mentiré. ¡No va a pasar! No, no va a pasar. Tengo millones de fotos de ustedes haciendo ridículas. Más que ya. Sí, es cierto, es cierto. Claro, ahora me río, pero en esa época, o sea, cuando estábamos en esa situación, la gente estaba asustada, ¿no? Y lo único que me paraba era el saber de que no podía quedar ahí porque algo quedó a raro no podía pasar y tampoco iba a ser de que, o sea, que las personas que estaban quedándose por mí, que me estaban acompañando, que me estaban ayudando, tampoco se pongan el riesgo por mí en eso, ¿no? Entonces había que ser responsable con uno y con los demás. Y eso es algo que los profesores mayores no habían entendido, Entonces, no solamente eres responsable de sobrevivir tú, eres responsable de que las personas que te estás llevando también lleguen con bien. Es un poco de empatía incluso, ¿ah? Pero, pero nada, espero que ahora que la situación sea diferente, para las nuevas generaciones, ¿no? Porque, si ahorita nos reímos porque ya estamos viejos, porque hemos sobrevivido, y resulta gracioso, y tú te permites reírte de eso, pero, en definitiva, en el momento en que estás en riesgo, no es para nada gracioso tampoco, ¿no? Levantas alertas, levantas sustos, entonces, si no, el tema logístico es bastante importante, quizás los profesores deberían apoyarse en su JPE, no sé, la verdad, con los temas con los JPE, también es un poco, este, usualmente son otros estudiantes de base mayores o egresados que también están en otros trabajos y están, ¿no?, buscando una recomendación, o a los profesores, entonces, tampoco tienen mucho tiempo, pero sí, los profesores deberían ser mucho más, este, planificados, más, este, más conscientes de todo, de todo ello y preverlo, ¿no? Y ahora que estabas hablando de los profesores y todo, no sé si durante la carrera, así como hemos tenido diversidad de profesores y hemos tenido diversidad de cursos, más allá de un tema específico de la arqueología que te puede haber gustado, que ya hablaremos un poquito de eso, qué cosas te ha gustado más, no sé si tienes durante la carrera, puedes ser un profesor de arqueología o inclusive los profesores de integrado que formaron parte también de tu formación, que te haya como que, no sé, hayas dicho como que, ok, no necesariamente su clase, pero estas palabras o su forma de ser o su forma de actuar te haya marcado, haya tomado alguna preponderancia en tu vida, algún significado, no sé si tienes algún profesor referente, alguien que, creo que hemos tenido muy buenos profesores como un pésimo, pero yo recuerdo cuando llevé metalografía con la profesora Luisa Beter, Luisa Beter, Pucha, fue un curso espectacular, la manera en que la profesora dictaba la clase era algo que no se lo había visto ningún profesor, es que claro, la mayoría eran viejitos y la única ocasión no era dictar, ¿no? tipo colegio, entonces no eran para nada dinámicos y además se les notaba como que eran cansados a veces, entonces la profesora a pesar de que era directora del archivo general, tenía mucha energía todo el tiempo y dictaba su clase con mucha pasión, eso creo que es lo que hace que el alumnado preste atención, que se note que te gusta de lo que estás hablando, que se note que te apasiona, entonces en definitiva podía ser las 6 de la tarde y a veces sin almorzar porque los horarios eran fatales y llegaba la profesora y dictaba su clase y era guau, era la clase, la profesora era un curso lectivo, era un curso obligatorio y la profesora tenía tanta pasión cuando dictaba que era inspirador, aprendes bastante con ella en realidad, si ella enseñara otros cursos sería estupenda profesora, bueno lo es, pero sería estupendo para el alumnado en realidad, ella me pareció una profesora bastante inspiradora, los demás profesores que me enseñaban me parece que los que eran buenos eran muy buenos investigadores, pero no necesariamente buenos profesores, pero claro todo este tema de que sean muy buenos investigadores de algún modo te contagia el espíritu por la arqueología, por la investigación, te abre curiosidades, etc. los profesores por ejemplo que a pesar de que eran mayores me inspiraban eran como Morales y Ruiz, eran profesores mayores, pero yo los admiraba porque me parecían personas respetables académicamente, quizás no tenían la mejor metodología de enseñanza porque eran adultos mayores, pero digamos el contenido de sus clases incluso ya cuando contaban sus experiencias para mí eso era bastante comportante, ¿no? a veces causaba mucha gracia también la manera de ser de cada uno de ellos, ¿no? como cuando decían a los arqueólogos nos encanta el chisme por eso yo les voy a contar cómo sucedieron las cosas cuando se descubrió cuando se hizo esto cuando se investigó cómo salió y era gracioso pero me resultaba inspirador porque y es por eso que yo me intereso por el tema amazónico, ¿no? por ellos me llamaba mucho la atención lo que hablaban en sus clases y me parecía bastante interesante, ¿no? hablar sobre las dinámicas de los pueblos indígenas amazónicos que para mí no eran tan conocidos por lo menos y creo que en general para la mayoría de la gente no es tan conocida tú hablas de pueblos indígenas y la gente se alucina glianas y gente con paparrados, ¿no? que no tiene absolutamente nada que ver con las dinámicas y los tejidos sociales de nuestros pueblos originarios en la Amazonía pero ahí fue picándome el bichito por ellos sobre temas amazónicos era alucinante leer sus artículos escucharlos en clase imaginarte cómo llegaron cómo era la zona cómo eran las condiciones para llegar a tal zona cuando ellos llegaron en sus épocas son personas que en la actualidad incluso siguen investigando ya no enseñan pero siguen investigando y sus investigaciones son sumamente interesantes sirven de fuente para la investigación futura también y ahora que hablaste de la Amazonía y que sé que sobre todo es el tema de interés es lo que has estado también haciendo durante los últimos años con mucho más ahínco quería preguntarte ya por ese último lapso antes de regresar de terminar la carrera si no sé en qué punto estabas en ese momento si ya tenías ponte un trabajo alguna oportunidad laboral tenías la sensación de y ahora qué hago con mi vida en qué momento te tomó ese paso que viene a ser ya el el egresar cómo cómo estabas a nivel ya profesional casi para el cuarto año ya había participado en varios proyectos de excavación sobre todo unos conceptos de gabinete obviamente eran súper interesantes aprendí un montón la gente que me enseñó con la que participé maravillosa tenía un montón de conocimiento y aprendes muchísimo en el ámbito profesional y personal también y en ese sentido hasta el cuarto año más o menos mediados yo ya me sentía este bastante contenta con la carrera pero la tenía clarísima ya estábamos en el séptimo ciclo y yo ya sabía que no quería continuar un posgrado en arqueología ya sabía que no no quería quería hacer algo más ¿querías hacer algo que complemente tu carrera o querías hacer algo que que sea diferente algo que se complementara algo que se complementara pero que no sea solamente arqueología entonces este yo perdón un posgrado en arqueología andina ya sabía que se cayó se cayó el video sigue corriendo esto lo voy a poner pero de toda manera ay sí yo siempre toco es por hablar mal de la arqueología nunca más la cosa es que llegué a quinto año y ya la tenía clarísima cuando llegué a quinto año este yo estaba decepcionada de muchas cosas no de la arqueología eso sí la arqueología es preciosa me encanta no me resiento de hecho haber estudiado arqueología a veces juego y hago chistes como que mamá me equivoqué de carrera pero pero creo que el mundo de la arqueología los las arqueologas sobre todo los arqueólogos es lo que me decepcionaron la dinámica del mundo profesional de la arqueología pero mi mayor decepción entonces yo estaba como que que voy a hacer con mi vida estoy terminando una carrera que amo con la que soñé desde que era niña pero pero no me siento contenta no me siento completa no me siento realizada ahorita por lo menos ¿no? siendo una chica joven que terminó una carrera en la universidad que quería y prestigiosa además ¿no? entonces estaba así como que ¿qué voy a hacer? quería sabía que lo mío era lo más sonido porque me encantaba y de pronto conocí una amiga una muy buena amiga una de mis mejores amigas antropóloga y pues hablando sobre temas de investigación amazónica ella me preguntaba porque le daba curiosidad qué era la arqueología amazónica ¿no? entonces este me invita a formar parte de un colectivo de estudiantes que en ese momento se había formado y del que ella era miembro fundadora ¿no? y y nada este me lleva me presenta y yo arranco de frente haciendo un voluntariado con artesanas a Guajú en sus pueblos de origen en el Amazonas en la provincia de Condor Canqui ¿no? este y fue una experiencia maravillosa para mí de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque me amplió completamente la perspectiva me trajo otros panoramas en mi mente y mi mente empezó a imaginar así como que ok soy arqueóloga pero necesito hacer algo más ¡ah! se me va a caer cada vez que me mencionan la palabra arqueología se cae se me va a caer sí, no este y entonces dije yo bueno ¿qué voy a hacer? ¿no? me di cuenta ya estaba ya pues en el decimo ciclo ya ya vamos a terminar así que no había marcha atrás este dije bueno me voy a terminar regresé de voluntariado feliz llena de más sueños de más expectativas de nuevas de nuevos sueños ¿no? este de nuevos ideales porque claro en un principio para mí ingresar y trabajar con comunidades indígenas de Amazonía era un medio para llegar y conseguir lo que yo quería que era hacer una exploración o estudiar pues no petroglifos en la Amazonía y claro tampoco te vas a aventurar a meterte a la Amazonía sin tener contactos ¿no? entonces para mí ellos eran un medio cuando llegué a trabajar con ellas porque eran artesanas es otra realidad y me di cuenta de que toda la indignación que yo había sentido a lo largo de mi vida en las injusticias con las desigualdades todo lo que yo me había preestionado desde pequeña porque yo tengo este porque la otra persona no tiene para comer y cosas así toda esa indignación me di cuenta que tenía que transformarlo en algo porque si no lo hacía no iba a ir acorde a mis principios a mis sueños a los míos siempre defendía lo que tanto critiqué que es que la arqueología se queda solamente en el mundo y en el ámbito académico en su mayoría y en definitiva yo siempre lo critiqué porque una de nuestras labores más digamos contundentes de la arqueología debería ser el forjar reforzar la cultura de nuestro país la identidad cultural y es por eso que tenemos tantos problemas culturales que es justamente por esta falta de identidad esa falta de compromiso y es algo que los arqueólogos en su mayoría no trabajamos ¿cómo puedes pedirle a la gente que se siente identificada con algo cuando tú solamente escribes artículos científicos que se van a mover siempre en el mismo ámbito en los mismos círculos de que ingresas a la universidad y te lo va a leer la misma gente la gente del común y corriente no va a leerte y además que tampoco le va a interesar lo que escribas porque no se escribe súper complicado y en ahí le importa ¿sabes? entonces era transformar era ir acorde conmigo con lo que yo siempre he querido hacer entonces ahí me di cuenta que que tenía que complementar la arqueología con algo así que terminé la universidad no encontré trabajo entonces me deprimí me deprimí porque no encontré trabajo este y estaba como que pucha arrepentida de tantas cosas decepcionada no pero igual tenía sueños tenía ilusiones tenía ideales así que empecé a estudiar un diplomado sobre diseño y gestión de proyectos sociales y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida este me empecé a rodear con gente maravillosa que hace muchísimo por el país y después con cuencas entramos a formar parte de la actúa punto P y en definitiva conocí gente maravillosa que no tengo nada más que decir que cosas buenas este que también está todos los días haciendo cosas importantes por el país y empecé a contagiarme mucho más de todo este espíritu y a hacer a buscar que hacer otras cosas también y con la arqueología estuve apartada más o menos hasta el 2020 claro hasta que empezó la pandemia mitad de año estuve súper apartada de la arqueología estaba ya trabajando en temas sociales con madres que son usuarios de programas sociales del estado que se encuentran en situaciones de pobreza extrema conociendo otras realidades autocuestionando mis privilegios que era algo que uno aprende en el camino y que es bastante complicado y con lo que te vas todo el tiempo renovando y vas creciendo floreciendo como se diga y llegó la pandemia y yo ya tenía incluso una oferta para trabajar fuera con poblaciones fuera de Lima iba a trabajar y mucha de la pandemia le deprimí pero a la vez a pesar de estar en campo trabajando con gente y que me gustaba mi trabajo también extrañaba estar en campo excavando registrando porque la arqueología es súper interesante y eso es innegable entonces extrañaba esa parte de mí y de pronto un día estaba con un amigo hablando por teléfono y le contaba estábamos en pandemia estábamos encerrados entonces le contaba mucho así esta chamba es lo máximo que no sé qué pero sabes qué a veces me entran unas ganas locas de estar ahí en campo sofocándome con el calor y quemándome llena de tierra este registrando material en campo y se reía y me decía tú pero ya llevas claro porque el quinto año yo no hice ningún voluntariado entonces estaba casi ya dos años lejos de la arqueología y este me dijo pero ya tú me dijiste que ya la vías como que cambiar de rumbo sí pero es que también hago la arqueología yo volví a derrar ese campo y no sé este de pronto me llegó una oferta laboral para irme a Moquegua y estuve trabajando por allá un año y me gustó te vi por allá y hoy y hoy siento que como que has encontrado tu espacio también y estás como que haciendo cosas que te gustan pero justo entrando a esta esta etapa en la que ya decidiste cambiar y tomar nuevos rumbos que hoy hacen que se te vea una persona mucho más hecha y derecha de lo que ya eras siempre crítica y seguro con detractores pero más allá de eso hay un punto importante porque tú me comentaste desde que primer ciclo estuviste trabajando en proyectos y habíamos conversado un poco acerca del tema físico y todo este aspecto pero otro tema importante creo en nuestra carrera es no sé si tú lo has notado en el sentido de las desigualdades de ver en los proyectos desigualdades tanto en el trato de hombres como mujeres o inclusive temas un poco más controversiales y peligrosos y que deben ser visibilizados como el tema del acoso no sé si tú has podido vivirlo desde primera persona desde tercera persona quiero que con con toda la confianza y tranquilidad del mundo puedas expresar lo que realmente sientas y lo que creas que también es importante que sea escuchado porque así como romantizamos muchas veces la carrera dentro de algo muy aventurero y muy científico y muy social no estamos exentos de todos estos problemas y conflictos justo dije arqueología y conflictos que que pasan en la carrera así que quiero que me cuentes un poco desde tu perspectiva con la confianza y la tranquilidad que quieras sobre eso como tú lo sentiste como lo viviste desde primera persona porque has estado en muchos proyectos ahí sí de hecho cuando te dije que estaba decepcionada del mundo de la arqueología de la dinámica profesional de la dinámica laboral era justamente por eso como te dije yo siempre he protestado contra las injusticias contra las desigualdades entonces la arqueología tiene una estructura bastante jerárquica que particularmente a mí no me agrada ¿no? yo siempre he sido jefa de 25 obreros y siempre he sido una jefa bastante horizontal he tratado de que la gente con la que yo trabajo sepa que soy su compañera sin dejar de que se pierda esta perspectiva de que también soy la jefa y que cuando doy una orden tienen que asumirla ¿no? pero creo que en general el ego que tenemos los arqueólogos es demasiado grande demasiado grande ¿no? nos sentimos que claro como estudiamos y mezclamos de manera interdisciplinaria muchos conocimientos somos los reyes o las reinas de la razón de la verdad absoluta y que pues los demás están por debajo de uno ¿no? entonces y me incluyo en este ego sin embargo mi trata con la gente es diferente ¿no? entonces cuando yo veía en los proyectos que claro como te digo he conocido gente maravillosa también arqueólogos excelentes que son muy buenas personas y que incluso en la actualidad son los amigos pero he visto toda esta esta injusticia toda esta desigualdad no me gustaba y yo sabía que era en algo que no quería ser partícipe no quería yo convertirme en esto que tanto estaba detestando que tanto había descriticado y que toda mi vida es de que era niña detesté entonces este nada empecé a esa fue mi decisión de alejarme de la arqueología ¿no? yo recuerdo cuando por ejemplo el tema del acoso sexual es bastante recurrente porque la mayoría de arqueólogos por no decir casi todos son bastante machistas y nada me han sabido discriminar por mi sexo ideológico me han sabido decidir no contratar mujeres no contratar a mujeres te han dicho o sea un proyecto que te decía como eres mujer no podemos contar con ti en definitiva me han dicho sí claramente no contratamos mujeres y después me han dicho me han dado sueldos bajísimos y cuando mis compañeros mis amigos postulaban a la misma empresa al mismo puesto les pagaban casi el doble a mí porque me querrían pagar menos solamente los hombres le daban un sueldo mucho mayor entonces y es más eran amigos que tenían muchísimo menos experiencia en proyectos que yo a la justa habían participado algunos en un solo proyecto y a mí me querían pagar menos de la mitad yo nunca acepté pero no critico tampoco a las arqueólogas que lo aceptaron porque todos tenemos realidades diferentes necesidades diferentes también entonces pero sí es una maldad me parece una maldad aprovecharse de eso este el tema de la violencia porque me parece bastante violento incluso este tema de marcar las jerarquías en los proyectos en el trato hacia otras personas este y el tema de la violencia de género el acoso sexual es bastante recurrente en la arqueología este antes yo dentro del feminismo me hacía gracia ver que los profesores metían con sus alumnas y luego cuando te enterabas de algún chisme de alguien asombrarte y luego y luego ya comprendes que no está bien que no está bien que es una práctica violenta y sí sí me ha tocado vivir acoso sí me ha tocado vivir acoso yo soy una persona y tú me conoces bastante que usualmente me tiene miedo entonces yo me voy a enfrentar siempre cuando me siento atacada pero recuerdo que una vez estábamos en el cumpleaños de una amiga llegó el director del proyecto y yo estaba con mi celular preguntando pues a mi mamá cómo estaba ¿no? de pronto alzo la mirada y este hombre me estaba calateando con la mirada si le digo no directamente su mirada fue tan fuerte que tuve pesadillas una semana tuve pesadillas una semana porque no podía quitarme su mirada de la cabeza y me sentía mal conmigo misma porque yo nunca había tenido miedo de alguien entonces pero me sentí tan vulnerable solamente con su mirada y me sentí mal porque me culpaba del por qué no reaccioné porque no hice nada porque no dije nada y luego te das cuenta que no es tu culpa y que nunca va a ser tu culpa cuando alguien es violento contigo entonces y también no solamente de las miradas ¿no? sino de que me acercaba y me tomaba el hombro entonces eran yo ya era adulta ya pues tenía eso ha sido recientemente en realidad ya tengo 27 años me imagino que algo así le pudiera pasar a una chica bastante joven que entra en la universidad con 17 18 años y y justo hablando de eso el tema también de que muchas de estas personas están en una posición de poder es decir tú desde tu perspectiva como lo viviste o inclusive decirle a estas chicas o chicos inclusive que pueden pasar por esto como dar ese 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 paso que muchas veces tú dices ok denúncialo o visibilizalo pero no es fácil no simplemente solamente por la persona que está siendo afectada sino porque en este caso estamos hablando de gente que tiene muchas influencias mucho poder o inclusive tú estás como que en una posición en la que ok necesito este trabajo porque hay gente que vive esas realidades necesita ese trabajo o inclusive estoy empezando mi carrera qué cosas me puede pasar no sé tú qué consejo o desde tu perspectiva o inclusive ya con tu experiencia qué puede hacer esa gente para para apoyarse o dónde encontrar esos espacios para apoyarse realmente y salir de esto y denunciar y poner un pare a todas estas situaciones ¿cómo lo ves tú amigos? no sé bueno en realidad como persona lo más recomendable es igual siempre saber y conocer a las personas con las que te relacionas es importante que cuando te ocurre temas de violencia tengas un buen soporte porque no es fácil no es fácil yo me considero una persona bastante fuerte que ha afrontado bastantes situaciones de violencia este incluso en la calle ¿no? pero cuando te sientes vulnerable y no tienes amigos que te den buen apoyo y un buen soporte y no te tratas a sentir sola y siempre está este estigma de que para la víctima y yo el día que me miraron así tenía una cualidad super ancha talla L y así no lo hubieras tenido y así no lo hubiera tenido o sea claro lo que bueno yo hago bastante activismo he visto que hay algunas arqueologías que están haciendo bastante activismo también dentro de la arqueología yo estoy más o menos un poquito alejada de esta gente porque no van con mis ideales no van con la manera en la que yo me muevo en la manera en que yo hago activismo este como te digo yo tengo una concepción bastante horizontal de cómo se debe integrar a las personas al movimiento pero me parece que hay mucha hipocresía también al respecto decir o posicionarte autodenominarte cruminista y tener luego pues defendiendo a un acoso sexual que ha sido denunciado por varias alumnas me parece que es una hipocresía total pero si es importante que si las nuevas chicas que entran a cualquier carrera en realidad no solamente la arqueología yo hablé de la arqueología porque es la carrera más violentada en mi sentido porque luego empecé a estudiar otras cosas y no había sentido nada similar a lo que me pasó con la arqueología la verdad que nada que sea que es importante que se empoderen a sí mismas que el círculo que las rodea sea un buen soporte emocional nosotros nosotras constantemente desde cuencas por ejemplo estamos buscando que articular también con los reinos estudiantiles pero articulamos con gente que está relacionada o interesada en los pueblos indígenas y en la zona en general como activista feminista yo no estoy con los reinos estudiantiles pero igual lo que yo publico en mis redes los pocos contactos que tengo como chicas de base menor siempre es como que mi apoyo está ahí yo siempre posteo cosas en las redes sociales sobre feminismo sobre empoderamiento sobre temas de violencia entonces es bastante claro no sé ahora por ejemplo que ya tengo tres años de egresada cómo retomar estos espacios estudiantiles porque en mi colectivo no hacemos eso pero creo que sí es importante de todas maneras que en los gremios estudiantiles se comprenda que la dinámica estudiantil debe ser justa debe ser paritaria y libres de violencia las autoridades tienen la obligación de garantizar espacios libres de violencia en las universidades para representar y ejemplificar la violencia lo que pasa es que yo he visto muchas situaciones de violencia en la universidad y cuando no ves situaciones de violencia nunca antes en tu casa por ejemplo y luego ves violencia en la universidad no sabes cómo actuar no sabes qué hacer no sabes qué decir y tampoco puedes forzar a la víctima no puedes obligarla cada quien está preparada o no para hacerlo a su tiempo una denuncia como tal lo que sí puedes hacer es ser un soporte pero no puedes obligar a nadie a denunciar si es que no está preparado para hacerlo porque eso también es violencia y creo que hoy se empiezan a abrir como que muchos más espacios en los que la gente inclusive o sea escuchando este video y escuchando de ti o sea puede sentirse de alguna forma representada o darse cuenta también de que estas situaciones suceden y cómo cómo llevarlas muchas veces cada uno lleva como tú dices este proceso que nadie le desea a otra persona pero creo que es importante que visibilice y que hayan estos espacios ahora justo que hablábamos de esto ya como ya para ir cerrando también para ya no llegar hasta el amanecer esta bonita conversa quería que me cuentes ya como para ir cerrando un poco en qué estás ahora o sea justo lo último que estás haciendo quiero darte este espacio como para que tú puedas contar un poco acerca de este trabajo en sí no a nivel de cherry pero si quieres o sea a nivel de contar en dónde encontrar lo que estás haciendo y todo y al final vamos a cerrar con un par de preguntitas pero nada quería como que ya cuentes un poco más acerca de ya esta nueva etapa en la que estás yo siempre que hablo de lo que estoy haciendo más que cherry porque no me interesa publicitarme yo me interesa concientizar a la gente y hacerla partícipe de lo importante que es lo que estamos haciendo como organización como colectivo como ciudadano hacer ciudadanía y es que por ejemplo en cuencas estamos trabajando todavía con pueblos indígenas entonces vamos a hacer un taller sobre derrames petroleros hemos tenido una campaña sobre justamente las desigualdades que hay en Amazonía los constantes derrames las afectaciones todos los problemas legales que enfrentan cotidianamente los pueblos las comunidades y seguimos trabajando de la mano con Oxfam con Actuva.p ganamos un concurso el año pasado un fondo e hicimos un proyectorazo creamos una página web en conjunto con otro colectivo que se llama Viernes por el futuro Perú creamos una página web donde se hablaba de los defensores y defensores asesinados y que están corriendo peligro de amenazas y todo entonces queríamos visibilizar porque somos conscientes de la importancia que tiene visibilizar estas problemáticas todos los días asesinan a alguien en la Amazonía y nadie habla de eso en la prensa amarillista que tenemos entonces pero para nosotros es importante hablarlo porque nadie defiende lo que no conoce entonces es importante visibilizarlo politizarlo para poder enfrentarlo y proponer soluciones y hacer algo al respecto entonces nada tenemos algunos proyectitos que van a estar saliendo este año con cuencas todo ese tema relacionado a lo ambiental sobre todo a los derechos de los pueblos indígenas porque uno de nuestros propósitos es acompañar los procesos de fortalecimiento de las organizaciones de base indígena de las comunidades nativas entonces en la defensa de sus derechos individuales y colectivos entonces también trabajamos transversalmente temas de género siempre en nuestra organización estamos procurando que la justicia de género que el enfoque de género esté presente tenemos una digamos una idea colectiva feminista de igualdad en la organización una práctica y nada hemos tenido los talleres internos sobre eso porque es necesario también tenerlos comprender todo ese tema del género es bastante complicado en realidad pero nuestro deber al menos yo lo siento así como colectivo como ciudadanos ciudadanas es hacer comprender a la gente que no está relacionada con esos temas de manera sencilla la importancia del enfoque de género de la igualdad de la concepción del género en sí diferenciar los conceptos pero de manera sencilla creo que a los arqueólogos no se nos va mucho cuando converso con la mayoría de arqueólogos como que siempre tienen sus palabras súper científicas y está excelente yo las puedo entender yo puedo conversar así pero común y corriente no entonces es trabajar también como profesionales como personas en la empatía con los demás de comprender que los demás quizás no nos van a entender de la manera en que la hablamos entonces tenemos que hacerlo de manera sencilla también seguimos como te digo en estos temas ahorita me eligieron presidenta entonces queremos hacer que el colectivo crezca que la organización crezca no somos un colectivo entonces y que en realidad por lo que luchamos nuestros ideales se hagan visibles para el estado para el gobierno y que realmente algún día se alcance la justicia y esta ruptura de brechas de desigualdad excelente y ya para cerrar dos preguntitas que ya un poco ya como para distender esta conversación quería saber si alguna vez has tenido no sé alguna experiencia paranormal si alguna vez has tenido o te ha pasado bueno has estado en la amazonía hay muchas historias ahí también el chugachaki duendes no sé si alguna vez has tenido algo no necesariamente tiene que haber sido muy representativo pero algo que quizás haya estado un poco fuera de lo que vendría a ser una lógica o algo racional o todavía cuando trabajaba en hilo o sea no me ha pasado nada paranormal en la arqueología en campo trabajando sí en otros lados pero trabajando en arqueología no pero sí pasaba recurrentemente que a veces las obreras o los obreros se caían tropezaban y decían arqueóloga ya eran dos o tres caídas en el mismo lugar aquí hay el tierra y dicho eso salió mi tierra entonces era como que si es que la pachamama no les hemos hecho pago arqueóloga nos estamos respetando y entonces hacíamos un paguito a la tierra ¿no? porque es importante también respetar eso es lo que a mí era muy importante no solamente respetar las costumbres y tradiciones sino también respetar el sitio en sí ¿no? yo les enseñaba a mis compañeros a mi personal y trabajo la importancia de manipular un individuo ¿no? no estamos hablando de huesitos de animales estamos hablando de personas como nosotros que hicieron alguna vez y que había que tenerles el mismo respeto como si estuvieran en vida entonces el hecho de manipularlos y todo de hecho eso es bastante colonial exhibir un entierro ¿no? pero yo siempre tenía esta plática con los chicos y chicas con los que trabajaba de enseñarles el respeto por la vida o por la muerte por los sitios arqueológicos yo más que ser una jefa para ellos quería ser una compañera de la que ellos pudieran aprender algo algo en la vida ¿no? que se chiquitique que se les quedara y que quizás se lo pudieran transmitir entonces ellos siempre tenían esto de que cuando se caían tenían que rendirle un respeto a la pachamana o hacer un pago a la tierra porque quizás había un entierro ahí y si pues si pasaba entonces no tengo manera de explicar por qué sucedía esto pero de los 15 entierros que encontré solamente en un sitio por lo menos 10 fueron casuales estaban relacionados con la caída de mi personal bueno entonces podemos decir a gente a otros a colegas que seguro están viéndonos que si se tropiezan algunos quizás es un buen momento para abrir una cuadrícula por ahí otra cosa que pasaba era que cuando yo excavaba los entierros los limpiaba los definía cuando no hacíamos el tabla de tierra te juro que me moría de sueño y era como que estaba tirada panza abajo con un pincel tratando pues de definir el entierro y de pronto me moría de sueño y se me sentía que no tenía energías para nada y me levantaba a caminar un poco y mi personal me decía arqueóloga se siente lanzada y yo si no sé por qué me ha dado tanto sueño y me decían es que es el muertito que no le hemos rendido su homenaje y nos está jalando energía arqueóloga se está chupando toda su energía y ella decía si no bueno vamos a rendirle entonces su homenaje vamos a hacer un palito a la tierra y entonces eran cosas sin explicarles estar todo el día de un lado para otro corriendo y bajando con mucha energía y luego excavar el entierro y caerse aprovechando que estás contando eso a mí me pasó de que estaba había ido como estos cursos de pre a explorar uno de los sitios que quería hacer para ese último año y nada fue como que en Wano subiendo una montañita y el día estaba soleado estaba perfecto para hacer el registro del sitio todo llegué con un par de personas de la localidad un primo que tengo por allá Y es como que llegué al sitio, estaba soleado No te miento que habrá pasado ni 10 minutos en que empecé a explorar esas casitas Los corrales que están ahí, de estos corrales del intermedio tardío Que el cielo se cerró y la lluvia Es como quien diciendo, sal de acá, no has entrado con respeto No has entrado de la forma correcta Y desde ahí aprendí que cada sitio que he visitado así de vez en cuando Así como una exploración o una cosa así Siempre un pago, un momento de respeto, de homenaje de entrada Porque a mí me quedó marcado de decir No has entrado de la manera correcta Mismo abuelo que te diría como que saluda a todos antes de entrar O no has saludado a tu tía, no has saludado a tu tío Igual Claro, es que es verdad, es verdad A veces se nos pasa, se nos olvida que ahí vivió gente como nosotros Y que nadie te invita a pasar a tu casa sin permiso Y mucho menos el respeto Yo recuerdo cuando una vez, cuando fuimos a Cholla Jessy, nuestra amiga Jessy Me contaba unas historias de la noche que yo me hacía en la noche Y ella decía que existe el mal de la guaca Que es esta maldición que si entras sin hacer un pago a la tierra Sin respeto, sin pedirle permiso a la guaca para entrar Y te quedas a acampar en la guaca o en el sitio arqueológico La guaca te absorbe, ¿no? Absorbe tu energía, absorbe parte de tu espíritu, de tu alma Y yo era traumada Porque, claro, y luego cuando estaba escobando mi tierra Y se me olvidaba la energía, lo relacionaba, ¿no? Pero sí existen muchas, muchas, muchas mitos Muchas leyendas con respecto a eso Y lo que sí es cierto es que todas las personas Debemos tener un respeto para cuando ingresamos a un sitio arqueológico Comprender la importancia de este respeto Porque son personas que ya no están Pero que existieron alguna vez Bueno, y con esto que decías de que absorbían energía y todo Pues ya saben por qué muchos arqueólogos Tendemos a envejecer y vernos mucho mayores De la edad que tenemos, es por eso Y también, también, también Nada, este Nada, Juanita Muchas gracias por haberte pasado Por, por el canal Este, realmente Es lindo porque ya tenemos ya cinco meses aquí Cuatrocientos suscriptores Así que es bonito que, que también Que te suscritas Muy bien Y estoy seguro que mucha gente que te conoce Se va a pasar por, por el video Va a verlo Eh, si han llegado hasta acá también Este, no, pues Es simplemente mérito tuyo Porque, eh Has llevado la conversación a diferentes temas Diferentes realidades Tal y como eres Así que yo Primero como, como colega Me siento feliz De que ya estés, este Enrubándote en los diferentes ámbitos Que estás haciendo De manera exitosa Estoy seguro Y como amigo mucho más, ¿no? De que, de que te esté bien Yendo bien y todo Así que nada Te dejo que te despidas Que le mandes saludos a alguien A quien quieras Y, a quien quieras Y, nada Este, ya después yo grabo Ya la, la parte final del video Así que, todo tuyo, Juanita Va, este, nada Espero que hayas sido entretenida Gracias por haber invitado Este, que te hayas divertido Y, pero también que sea un llamado a la reflexión ¿No? Todos estamos en constante crecimiento Todos los días Es importante autocuestionarnos Desde nuestros privilegios Y, nada Este, de hecho Como persona Como arqueóloga Si alguna chica Sobre todo chicas, ¿no? Eh, necesitan algún apoyo O algo así Pueden escribirme en mis redes sociales O contactarme Si conocen a alguien de por medio Este Y la ayuda que necesiten Yo estoy dispuesta Este A ser visible Cualquier denuncia Cualquier injusticia Lo que sea Me pueden escribir En las redes sociales Me encuentran como Juana y Lescano Este Y, nada Estoy Estoy ahí Justamente para eso, ¿no? Visibilizando esos temas De injusticia De la realidad Que se vive día a día En nuestro país Este Como colectivo Espero que Que les guste El trabajo que Venimos haciendo Que Puedan participar de ello Salir desde Nuestra zona de confort También es bastante importante A veces, ¿no? Ver otras realidades Este Te hace crecer También como persona Eh Y, nada Espero que Que Todas las personas Que están viendo esto No desistan De la carrera tampoco Pero que sepan Que es importante Alzar voz de lucha Cuando algo no te parece Eh Y Eh Reviarte de personas Que sean Un buen soporte En caso se necesiten Muy bien Chao Un buen soporte ¿Qué?